¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la reacción de The Grefg. La verdad que tienen que tocar un poquito la moral, el hecho de ir hasta Tailandia a ayudar a Frank. Aportas dinero que todavía no te ha llegado de Iquic, lo aportas de tu dinero íntimo y privado. Te lo adelantas a Frank, no estamos hablando de 100 euros, ni 200, ni 1000, estamos hablando de bastante más. Le adelantas ese dinero que aún no te ha llegado. Sí, Enrique, es que tiene mucho dinero, perfecto. Mucha gente también tiene mucho dinero y no todo el mundo adelanta dinero de por medio a la espera de cobrarlo. Y se encuentra con que Yuji no se presenta. A ver, al cabo del día de hoy informaré si hay alguna última novedad, si al final Yuji aparece y firma. En teoría hoy se tienen que ver, pero bueno, esta es la reacción de The Grefg. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Frank Cuesta. Este clip es de Incoskai. ¿Dónde lo he visto, tío? He visto un tuit que me ha preocupado muchísimo de una de las páginas de estas de salseo. Digo, no puede ser. Mirad, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Chavales, chavales, que me cago encima, ¿eh? Chavales, que tengo que volver a pelearme con loco en el santuario. Yo no sé si esto es verdad o mentira. Con loco en el santuario. Bueno, si hay un vídeo de Frank será verdad. Frank Cuesta y su hijo Zorro son plantados por Yuji al momento de firma el traspaso del santuario. Para, 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 para que me pongo de mala hostia, ¿eh? Para que me pongo de mala hostia. Frank me dijo que el día 10 hacían la firma. Y yo, en día 10, estamos a día 11, en teoría hoy, ya que ayer no pudo, en teoría ya, ya quizás mañana, en teoría hoy firma. Pero bueno, esta es la relación de The Grefg. Enviado todo el dinero de mi dinero sin cobrarlo de Kik para que esta firma se haga. De su dinero. Hay, hay que, hay, es importante el detalle, ¿no? Yo creo que Yuji aquí no se está dando cuenta de la que está liando. Después, luego, privatizará sus redes de nuevo durante un tiempo porque le va a caer un hate impresionante. Pero Yuji, para, es que Yuji realmente a lo que se ha dedicado en el día de ayer, todavía está subido, a no ser que haya caducado, en el día de ayer se ha dedicado eso a subir comunicados de estos extraños. Y esta es la foto, ¿no? Esta sería la foto con la cual ya os digo yo que ha estado en televisión seguro. Pero esto es de que está en la televisión. Ya no solo porque se está peinando, sino porque además está vestida como de gala. Y me gustaría saber, me imagino que televisión tailandesa, porque la que la está peinando es tailandesa, ¿no? O tiene rasgo esta tailandese. Y me da la sensación de que va a cargar de nuevo contra Franco esta justo en el momento que iban a firmar. Yo no creo que hoy firmen, ¿eh? No creo, ¿eh? En base a todo lo que estamos viendo, al menos hoy no creo. A ver, yo sé que The Grefg también tiene que hacer a los chavales un poquito de show. Pero entiendo que tiene que también tocarte un poco los cataplines. Has ido allí, has estado con él. Porque, bueno, es verdad que los vídeos que vemos de ellos se ponen, bueno, hacen como pruebas, retos y tal. Pero cuando se apaga la cámara, y esto es importante, porque tengo compañeros de YouTube con los que quedo, con los que hablo, con los que almuerzo, ceno. Y es verdad que cuando se apaga la cámara sí nos contamos nuestras cosas. Y entiendo que debe de estar bastante preocupado Franco esta viendo como todo lo que había creado, lo que es su trabajo y su vida, ya no solo para el futuro de él, sino de sus hijos. Y lo que es su vida, lo que a él le encanta, que tanto esfuerzo durante veintitantos años le ha costado crear, y ahora te lo quiten de un plumazo por algo que es totalmente injusto cuando ya incluso se tendría, se tenía apalabrado, ¿no? Nunca des a una cobra, nunca des a una cobra por vencida. ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué cojones es? A ver el vídeo. Pues nada, que hemos venido aquí a esto, ha mandado un promogado, pero no ha venido, y claro, tiene que firmar los papeles. Porque no se pueden dar poderes para eso, tiene que ser en persona. Con lo cual tendremos que hacerlo mañana, es decir, miércoles. Hoy es martes, habíamos quedado aquí, a las diez de la mañana, y ha llegado el abogado a las diez y media, y le hemos preguntado dónde está ella, él dice que no sabe, y al final ya mando... El abogado de Yuyi dice que no sabe dónde está ella. Muy normal, ¿no? Que un abogado no sepa dónde está su cliente, y que la cliente no informe a su abogado, ¿no? Madre mía. No, que viene mañana, si eso, que hoy no puede. Que viene mañana, si eso, que hoy no puede. Madre mía. De verdad, el día que el santuario pase a ser del hijo de zorro, yo voy a montar una fiesta a la que estáis todos invitados. Perfecto. Bueno, aquí no acaba la cosa, y es que Franco esta, pues evidentemente después de esto, no le queda otra que, entre comillas, advertir o amenazar, en este caso, a Yuyi. Vamos a escucharlo. Llamado, no contestaba, pues básicamente que no, que hemos llegado allí, lo que habéis visto, lo que os he puesto en el vídeo, hemos estado esperando, no venía, hemos llamado, no contestaba, y el abogado al final la ha llamado, ha contestado y ha dicho que no, que tenía cosas que hacer hoy más importantes que venir aquí, básicamente. Que tenía trabajo, dijo, que la habían llamado por la mañana para hacernos aquí, y entonces claro, y ha colgado, y entonces zorro ha dicho, oye, vuelve a llamar, no contesta, han llamado a la cosa, a la cosa que está con ella de pareja, y ha contestado, y le ha dicho zorro, oye, no podéis venir, que os esperamos si queréis, que hasta las 4 se puede estar aquí. Y la cosa ha dicho que no, que tenían cosas que hacer, y zorro le ha dicho, coño, y por qué no nos habéis llamado, que nos hemos metido 4 horas desde luego con el tráfico. Madre mía. Y podríais haber llamado para decir que no veníais, y ha dicho, y se ha empezado, ha empezado a despotricar contra mí, de repente, ha empezado a despotricar contra mí, porque tu padre, si le llamamos a tu padre, no sé qué, no sé cuánto, porque tu padre, y ha dicho, pero, pero, ¿qué tiene que ver mi padre aquí, si yo estoy aquí, esperando para firmar los papeles? Y ha dicho, cerro, bueno, vale, venga, haced lo que queráis, y nada, y nos hemos ido, y ha dicho que mañana viene, pero claro, vete tú a saber si mañana... Se va a inventar otra película, ya os digo que a mí me ha parecido extraño, que justo el día que no aparece, tiene como una especie de entrevista, yo creo que es una entrevista, ¿eh?, de televisión. Se hace 4 horas de coche, y de repente, y de repente, pues, pues no viene, es que no sé, ahora mismo ya no se sabe qué decir ni qué hacer, hoy era el día, y no ha venido, mañana es el día, y no sé si vendrá, pero si no vendrá, yo mañana voy directamente, además, lo he hablado con un periodista hoy, voy directamente a la televisión tailandesa, y explico lo que está pasando, y le pongo una denuncia, porque yo... La verdad que no sé los contratos verbales, qué es lo que conllevan en Tailandia, claro, un contrato verbal, hay que demostrarlo también, no sé si grabó la conversación, no sé qué válida puede tener, pero hombre, yo creo que ya clama al cielo, ¿no? Que ya estoy hasta los cojones, entonces esperaremos que mañana tenga los cojones de venir, que además es que es para que le demos dinero. Sí, sí, lo más curioso es que es para que le den dinero, que no es decir que ella tenga que pagar nada, ni vaya a perder nada, ella no quiere el santuario, no quiere tener nada que ver con eso, no va a gestionar un santuario, no va a gestionar, bueno, a miles de animales, no es su cometido trabajar. No es para quitarle dinero, es para darle dinero, pero están así, pues yo supongo que estarían, habrían ido de fiesta, o estarían borrachas, o estarían drogadas, o estarían trabajando, o estarían jugando al tenis, no sé, no tengo ni puta idea, pero cuando tú quedas a las 10 de la mañana, pues vas, y si no, pues llamas y dices, no voy a ir, no haces que la gente salga a las 6 de la mañana de Bangkok para llegar, y que te digan luego, es que estamos ocupadas. Bueno, pues mi gente, esta ha sido la reacción de Frank Cuesta, esta ha sido la reacción de The Grefg, entiendo el enfado de ambos, Frank está siendo muy paciente porque es la única persona en el mundo con la que va a ser paciente, que es con Yuji, por ser quien es, por ser la madre de sus hijos, si no, otro baño hubiera cantado desde hace bastante tiempo, y le hubieran dado por culo hace bastante tiempo al santuario, pero entiende que para los animales, el futuro de sus hijos y demás, y toda la que hay que liar para un nuevo santuario tiene que ser bestial, pero yo creo que ya en el día de hoy, si no se llega a un arreglo, el santuario que tenía visto, va adelante, si no lo veremos esta semana, y yo creo que no le va a conceder más ni esto, porque ya esta ha sido la última oportunidad, y no, he tenido una conversación con ella, bien, tal cual, le dio la última oportunidad, la ha vuelto a fallar, y yo creo que ya no va a perder más su tiempo, ni tampoco su salud mental, ¿no? Porque es que cada vez que se ilusiona con volver a recomprar lo que ya tenía comprado, es como que, bueno, te la da por otro lado, ¿no? Mi gente, hasta aquí os puedo contar, a momento de ahora, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo. ¡Gracias!